Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy muy bien y hayáis pasado un fin de semana genial. Yo la verdad que como cada lunes estoy feliz de poder estar aquí un día más con todos vosotros. Y bueno, hoy me apetece daros algunos consejos de decoración, muchas me pedís a diario en vuestros comentarios que os diga de qué manera pues organizo yo mi casa, ideas de decoración prácticas baratitas, sencillas, que pueden hacer que vuestra casa luzca súper súper bonita sin gastar mucho dinero. Así que yo os voy a dar algunos consejos por si os viene bien o si estáis pensando en mudaros de casa o hacer algunos cambios en la casa, quedaros porque os va a gustar este vídeo. Bueno y primero de todo voy a comenzar por mi closet, por mi vestidor, bueno ya todas las que me seguís por mis redes sociales sabéis que hace unos años atrás lo tenía todo en un rosa intenso, en un rosa bastante fuerte y aunque estaba muy bonito por aquel entonces quería darle un toque un poquito más sencillo, más fino y eso lo conseguí con la pintura blanca, chicas, la pintura blanca fue un acierto total. Comencé pintando mi vestidor como os digo de blanco, toda la habitación completa de blanca y bueno me gustó tantísimo, tantísimo el resultado, cómo quedó. Cambié también los muebles, quité el tocador que tenía anteriormente, que era un tocador que me gustaba muchísimo, que acabé vendiéndolo. Me gustaba mucho porque era bastante amplio, bastante grande, me cambían muchísimas, muchísimas cosas pero al final bueno decidí comprar este tocador que está tan de moda en Ikea, que es tan bonito con este espejito y quité pues esas luces que tenía tipo camerino, que bueno no me terminaban de encajar mucho. Me gusta muchísimo cómo queda ahora la habitación. Ya sabéis que recientemente he metido esos topitos que he ido haciendo yo con el adhesivo dorado que quedan tan chulos, que quedan tan bonitos también, que me preguntáis mucho los topitos, los venden ya hechos. Son pegatinas y eso pues se puede comprar en internet, en cualquier sitio. Y bueno así fue como me quedó mi vestidor, la verdad que estoy encantada con el resultado ahora. No sé vosotras qué opináis pero ha pegado un cambio bastante grande. Quiero recordar que hace unos años, más atrás todavía de cuando lo tuve rosa, también lo tuve azul, azul turquesa y bueno le puse como unas pegatinas así con unas mariposas. Mi vestidor la verdad que ha sufrido el pobre bastantes transformaciones. Pero bueno ahora estoy muy contenta, creo que es el vestidor de mis sueños y aunque bueno no es un vestidor como tal, como siempre digo es una habitación que yo la he creado pues para tener mi espacio, mi oficina y pues una habitación donde yo paso mucho tiempo. Así que bueno para mí es el vestidor de mis sueños y para mí es muy bonito. Y bueno ahora quiero hablaros de mi salón, mi salón también ha sufrido bastantes cambios el pobre y bueno creo recordar que al principio cuando nos vinimos a vivir a esta casa Alberto y yo lo puse en un tono, en algunas paredes en gris perla y otras en un rosita pastel clarito. Como os digo tenía el vestidor en rosa, también el salón lo puse en rosa. Lo sé chicas, soy un desastre, he patinado muchísimo por eso he querido hacer este vídeo para aconsejaros y que finalmente lo hemos pintado también de blanco como ya sabéis todas las que me seguís a diario, sabéis que el salón ahora está, bueno yo creo que está súper chulo está mucho mejor que antes, ahora os voy a ir dejando algunas fotitos para que veáis el antes y el después de los cambios que hice en el salón. Y la verdad que como dice el refrán, menos es más y es totalmente cierto porque antes yo lo veía bastante recargado, las cortinas, el sofá, los cojines, un cuadro que tenía de flores, no sé. Creo que ahora está mucho más amplio, mucho más bonito, más fino, más elegante y eso yo creo que lo hace la pintura blanca, chicas. Yo os aconsejo que vuestra casa la pintéis toda de blanco, si os vais a mudar de casa o si estáis pensando en hacer algunos cambios, antes sí que es verdad que hace unos años se llevaban las habitaciones una de un color, otra de otro color pero ahora sí que es cierto que se lleva lo sencillo y el estilo nórdico está muy muy de moda el estilo nórdico y yo desde que lo he cambiado es que ya, vamos es que no lo cambio por nada del mundo porque me es tan fácil decorar el salón con la pintura blanca es que tener en cuenta que yo ahora cambiando simplemente los cojines o cambiando las cortinas o cambiando algunos, no sé, algunos jarroncitos o poniendo unas flores de colores es que cambia completamente el salón. Yo puedo cambiar y puedo hacer el salón un poquito más de invierno cambiando las fundas del sofá, poniendo otro tipo de cojines y luego en verano pues las puedo poner las funditas en blanco con unos cojines así más claritos para que le den toque como más, no sé, más ibicenco más de veranito que huela como la casa más a verano y eso lo consigo gracias a la pintura blanca nos gustó tanto que decidimos también lacar las puertas tanto de los armarios como las puertas de las habitaciones también en blanco y bueno, me habéis preguntado mucho, yo tengo las puertas lacadas a nosotros nos las pintaron, vinieron a casa unos pintores que además son amigos nuestros y de amigos de mis suegros y nos lo hicieron genial, la verdad que estamos súper súper contentos y el cambio que ha dado la casa es brutal yo en el salón lo que hice fue comprar muebles en Ikea tengo una vitrina de Ikea con cristalera que es donde guardo mi vajilla donde guardo la cubertería que tengo un poquito más reservada y luego compré también el mueble para la tele que es súper sencillo la mesa con las cuatro sillas, todo es de Ikea o sea, casi todos los muebles que tengo yo en mi casa la mayoría son de Ikea y son de la misma línea tanto los del dormitorio como los del salón y bueno, el resultado es que me parece fantástico me gusta muchísimo el toque que tiene ahora el salón me aporta muchísima luz a la casa me aporta esa tranquilidad que yo creo que todos buscamos cuando llegamos a casa que buscamos pues eso, ¿no? el llegar a casa, tirarnos al sofá y bueno, pasar ahí la tarde con nuestro chico y estar ahí pues tranquilitos viendo una película y eso lo consigo ahora con la decoración de la casa la verdad que me gusta muchísimo y por eso quiero hacer este vídeo para daros estos consejos, chicas que no hace falta que gastemos desorbitadamente porque yo he cometido muchísimos errores con la casa lo he tenido de mil maneras y al final, cuanto más sencillo, más bonito bueno, y ya llegando al dormitorio la verdad que aquí tengo que decir que metí la pata pero hasta el fondo cuando nos compramos mi chico y yo la casa estuvimos mirando papeles pintados súper chulos todo, tengo que decirlo y además el que elegimos era súper, súper bonito pero había un problema y el problema es que como era estampado con unas flores enormes, moradas con plata, con rosas y era un estampado tan difícil de combinarlo que bueno, pues al final decidimos quitarlo porque es que era un rollo el tema de las sábanas sabéis que a mí me gusta muchísimo jugar con las tonalidades de la cama las sábanas, ponerlas un día de un color otra semana de otro y me gusta mucho pues jugar con los cojines y con los accesorios de la habitación poniéndole pues un jarroncito con flores y es que de esta manera con el papel es que era imposible era sábanas rosas, sábanas platas sábanas blancas y sábanas moradas o sea, es que no había más entonces pues al final con todo el dolor de mi corazón tuvimos que quitarlo y ahora es que es que ha cambiado muchísimo es que parece otra la habitación es que es una pasada como ha cambiado el dormitor yo mi consejo es desde mi experiencia desde como yo lo he vivido que pintéis la casa de blanco si queréis vamos yo es un consejo que os doy lo voy a vosotras pintarla como queráis y que luego según vayáis a las tiendas vayáis comprando poquito a poco este cuadrito estas florecitas a poco a poco porque como lo compremos todo de golpe como lo hice yo os digo que acabáis o vendiendo todas las cosas que habéis comprado de muebles y accesorios y tal o pues eso guardándolo en el trastero como yo que tengo un millón de cosas en el trastero que ya no he vuelto a usar y es una pena porque al final es que es un dinero mal invertido que estamos tirando el dinero a la basura y que no lo estamos aprovechando así que consejo ir con cabeza pensar muy bien el estilo que queréis dar a vuestra casa y bueno pues estos son algunos de los consejos que yo os doy bueno chicos y chicas pues hemos llegado al final del vídeo espero que os hayan gustado estos consejos de cómo decorar vuestra casa vuestro closet vuestro dormitorio espero que haya sido así si es así si te ha gustado este vídeo sobre decoración regálame una manita arriba un me gusta muy muy grande que ya sabéis que me hace muy muy feliz y así sé si os gustan este tipo de vídeos de decoración y si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos y bueno además te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo acabas de pasar por aquí te doy la bienvenida hola que tal espero que estéis muy bien suscríbete al canal ya sabes que es gratis que aquí no se cobra y bueno como siempre digo nos vemos ya el próximo jueves no te olvides de compartir este vídeo con tus amigos y bueno además te dejo por aquí mis redes sociales para que te suscribas para que me sigas tanto en twitter instagram facebook estoy por todos lados y bueno pues sin más me despido ya nos vemos el próximo jueves que no queda nada os espero por aquí no me falléis un besito chao no me falle no me falle